Cada vez que usted oye el rico sonido de unos timbales, puede agradecérselo al legendario percusionista Tito Puente, porque fue el que nos puso de moda por primera vez hace 50 años. Este incansable maestro del ritmo ha grabado más de 100 discos, se ha ganado 5 Grammys, y en 1995 recibió el prestigioso premio Devor por su invalorable contribución a la popularidad mundial de la música latina. Por eso, Tito Puente es un orquil hispano.